Música Hey que tal, muy buenas a todos amigos y amigas de youtube Como estan, espero que esten muy pero muy bien Yo soy Chucky, el rey del terror Y les doy la mas cordial bienvenida A este nuestro video de hoy En el cual, muchos se preguntaran Por que estoy a oscuras ahora mismo Bueno, porque Estoy a punto de hacer una video reacción De, bueno, lógicamente Pues de, mas redundante que suena esto Pues de un video Es del trailer de, por fin El tan esperado Sister Location Muchos no saben todavía que es Sister Location Bueno, se los explico un poquito brevemente Tal vez hasta ni siquiera yo sepa dar la Definición correcta, pero Hasta lo que parece Podría ser la continuación de Five Nights Un nuevo inicio en el Five Nights at Freddy's Bueno, esto No sabemos en realidad por que Scott Cauton lo haya creado Aparte de simplemente por Querer hacerlo, por querer Continuar la saga Porque Muchos dicen que de hecho lo hizo por Obligación Porque decían que mucha gente Pues estaba inconforme Porque el último juego De Five Nights Había sido Five Nights at Freddy's World Y pues como ustedes saben Five Nights at Freddy's World No fue de miedo Y pues que eso incomodó A muchos Y que pues simplemente No les gustó Y que a diario le decían Que querían un nuevo juego Obviamente Pues esto yo que voy a saber Yo no soy Scott Cauton A lo mejor Y si esto lo hizo por obligación Yo no pues Porque quiso simplemente Esto por lo visto Es algo Es algo distinto Obviamente todos los Five Nights Van cambiando un poquito En realidad La dinámica en realidad Nunca es tan Diferente Como todos sabemos Five Nights at Freddy's 5 Five Nights at Freddy's Perdón Pues es una gran saga de juegos Todos en realidad Son muy buenos juegos Y este de Sister Location Empezaron a aparecer Imágenes en la página De Scott Games La primera era como que La cara de un animatrónico Parecía un animatrónico mujer Muchos decían que era A lo mejor Bonnie Luego apareció otra De ese tipo animatrónico Con el micrófono Y era una cara distinta En teoría Nadie sabía que era La cara se veía muy rara Y pues con este trailer Pues vamos a comprobar Muchas cosas Y bueno Espero que a ustedes les guste Les invito a que por favor Ahora mismo se pongan los audífonos Y le suman todo el volumen Si no tienen los audífonos De todas formas Subanle todo el volumen Al teléfono A la tablet A la computadora Apaguen las luces Y pues vamos a Vamos a empezar con esto Duro el minuto 37 segundos Y bueno Esperamos que Esto de Sister Location Sea algo bueno Miedo Pánico Eso sí No sé qué significa Así que mejor no leo Para no quedar como idiota ¿Qué es eso? Wow 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 ¿Qué es eso? Ok Ok Eso sí No sé qué sea Nunca lo había visto Lo último sí Ok Eso igual es un poco raro Eso es lo que mando Estás alcanzando Como que bueno ¿Y qué es eso? Oh Dios Vaya Esa es la distinta Location Wow Vaya En verdad Se ve que va a estar Buenísimo Y me gustaría jugarlo Dada la situación Que en los últimos juegos De Five Nights No tuve mucha oportunidad De jugarlos El Five Nights at Freddy's 4 Lo jugué poquito Bueno No me gustó mucho Yo sé que De seguro a muchos sí Pero en lo personal A mí Tal vez es porque No lo jugué mucho En realidad Los primeros tres Los jugué más Five Nights at Freddy's World Lo mismo Fue muy poco Y este seguro De mostrar a sus amigos Pero no lo quieren Así con mi cara Pues díganlo En los comentarios Del video Que quieren que yo suba El trailer O a lo mejor Yo mismo decido Subirlo después No lo sé En fin Muchas palabras Y bueno Perdemos tiempo Mejor vean el trailer Y ustedes mismos Dicen en los comentarios ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? No, 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 no No, 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 no You don't know what we've been through.